Pertinebrios unidos son Cáceres. Hemos iniciado bien el partido, estábamos metidos. Sabíamos a lo que jugábamos, pero luego ya pasados los cinco o seis primeros minutos del primer cuarto, hemos tenido demasiados problemas en varias situaciones. Una y principal, el rebote ofensivo. En las anotaciones de mi delegado salen más de diez rebotes ofensivos en los dos primeros cuartos. Problemas cuando ha entrado Feliú y nos ha generado demasiados problemas en situaciones de poste bajo, algo que es habitual porque tenemos problemas para defender siempre a los trece grandes. Y luego que nos han pitado cinco faltas sin estar el balón prácticamente en juego, en situaciones de rebote, de lucha por una bola. Y sobre todo Sandy Marcios ha sido el gran perjudicado en ese sentido porque no ha tenido casi nunca ritmo de juego. Cuando salían las dos faltas, luego sentábamos y volvían a cometer faltas y así es difícil que un jugador pueda entrar en juego y nosotros necesitamos muchos minutos en cancha. Luego lo hemos mejorado, hemos mejorado el tema del rebote. El equipo ha hecho un intento grande para poder ganar y hemos estado cerca y nos hemos encontrado para mí con uno de los equipos que mejor baloncesto hacen de la liga, sin lugar a dudas. Pues posiblemente ellos y Burgos son el baloncesto más dinámico y más alegre que pueda haber en la liga, donde muchos jugadores suman y hoy le ha tocado a Nivelles. En los momentos importantes les ha mantenido en el partido y hemos intentado y no lo hemos conseguido. Sigo echando en falta alguien que nos ayude un poquito. Zigi ha estado bien jugando de 5, jugando de 4. No ha estado mal, pero era significativo que en los primeros 20 minutos, jugando 15 minutos Sergio Pérez, no hubiese hecho ni un solo tiro en todo ese tiempo. Algo evidentemente no estábamos haciendo bien y estábamos abusando del bote y nosotros somos un equipo que si nos caracterizamos por algo es porque cuando jugamos bien es cuando damos nuestra paz. Y hoy nos ha costado un poquito, hasta el final, los últimos cuatro, evidentemente hemos mejorado y nos ha faltado un poquito de suerte, de acierto, alguna situación de uno contra uno que nos castigan en exceso. Tanto los tres en poste bajo como los escoltan o pasan o atacan situaciones de uno contra uno con demasiada facilidad. Pero bueno, era un partido que yo sabía que era muy importante porque tenemos un calendario muy complicado y tenía en mente el poder sumar para ir con cierta tranquilidad. Pues ahora nos toca sufrir un poquito más de la cuenta. ¿Preguntas? ¿Ha notado el equipo hoy físicamente? Sí. Nosotros cuando vamos en periplos de martes-viernes, martes-viernes, ganamos el primer partido y perdemos lo siguiente. Porque vamos muy al límite. Y necesito tener demasiado tiempo a los mismos jugadores en cancha para poder estar en partido. Y eso al final, cuando hay muchos partidos seguidos, lo notamos. Pero bueno, no porque estamos haciendo un trabajo físico excelente, Mario está haciendo excelente, pero la carga de minutos en muchos jugadores pesa. ¿El problema está clavos de estas? ¿Esto puede acelerar la llegada de los jugadores? No, yo te lo repito siempre. Jordi y yo vemos las posibilidades de hacer mejoras, pero también siempre digo, jamás pondré en un brete a mi club cuando sé el esfuerzo que se hace por salir y mejorar. Si se puede mejorar sin perjuicio económico del club, lo intentaremos. Si no, nos atacaremos los machos e iremos a muerte donde sea. Yo estoy tranquilo porque sé que vamos a ganar partidos y que no vamos a tener problemas para la salvación, pero sé también lo dura que es la segunda vuelta. Y que lo mismo que enganchamos cuatro derrotas consecutivas en los cuatro primeros partidos, nos puede volver a pasar. Porque ahora vamos a Lugo, Bienoviedo, o sea, son equipos que son muy, muy superiores a nosotros. Pero bueno, hay que estar preparados para eso porque hemos demostrado que hemos salido de situaciones muy, muy complicadas. Pero bueno, yo hago mi trabajo e intento mejorar siempre al equipo. Yo lo primero que intento es mejorar a los que tengo y si no, pues a los que pueda aportar mi club. Bueno, teníamos que haber sumado en casa, nos daba mucha tranquilidad. Nos daba mucha tranquilidad. Pero bueno, yo lo primero que les he dicho ahora cuando he llegado al Vestor es que nosotros tenemos una cuenta pendiente ahora con Bionovano. Yo la tengo personalmente porque jamás había perdido en mi casa de 63 y me imagino que ellos tampoco la habrán hecho. Bueno, pues vamos a intentar ir a competir de la mejor forma posible. Y ese es el camino. Y luego plantarte aquí contra Oviedo y competir contra ellos. Entonces, si estás compitiendo cada vez, al final vas a sumar. Vas a sumar. Eso que necesitamos un poquito de poder. Ahora tenemos, creo que, si bien tenemos un calendario muy malo, no tenemos partidos entre semanas. Que esos a nosotros nos matan. Nos matan aquí a final de liga. Pues son todos de un partido, no recuerdo que haya ningún partido entre semana. Gracias. 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 Gracias.